Aquí están los huevitos. Hay para todos. Hay para todos. Hay para todos. Vamos a ver. Esto quedó muy rico, muchachos. Sí hay. Huevitos de la Lorena. Te digo. Ese queso la que le da un poco. Oye, oye, oye. El flaco nos decía que de pronto la salchicha un poquito más casi... Más frita. Más frita. Más frita porque... Hágame el favor, Mónica, no me critiques los huevos. Vas untando la grasa. No me critiques los huevos porque yo digo todo de mí. Tenemos limitación de tiempo, pero en la casa que hay un poquito más de tiempo, pues puedes agarrar la salchicha una gotita. Pero realmente, estos son de Marcelo. Los huevos de Marcelo. Es de Charrupi. Charrupi. Flaco. Está el sonido caleño. Brumba de alto calibre. Tú eras muy tímido, Flaco, en tu adolescencia. Yo no puedo creerlo. Todavía. Es que ya uno lo camufla. Pero en la adolescencia. Pero mira, yo era muy tímido sobre todo con las mujeres. Como hasta los 18. O sea, pero qué, abordarlo. Sacarlas a hablar, sacarlas a bailar. Eso, todas esas vueltas. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Eso, qué se dice, qué se hace. O sea, qué se le dice. ¿Quieres ser mi novia? O coge uno la mano o se manda uno a desarrar. Una, ¿cómo hace esta gente? Yo los voy a ser noviados. Y el miedo al rechazo. ¿Ah? El miedo a que te digan, Eddie, ¿qué te pasa? Ah, por ejemplo. Porque los amigos aventados de uno, los desparches de uno, nunca los rechazaban. Sí, exacto, nunca. Y la primera vez que me convencieron, que me dijeron, Edgar, vaya, vaya, que a usted le gusta. Cuando fui, me dijo, ¿y usted por qué me va a besar? Claro. ¿Cómo se iba a ir a besarla de una? A mí me pasó, así pareció, pero ya estaba grande, entonces lo superé. ¿Cómo fue con tema? Sí, no, estábamos así, ya estaba en televisión. Y yo ahí, pues, encarretado, ¿sabes con quién? Con la hija esa de Pizón, la que está en Miami, la hija de Teletón. ¿De Carlitos Pizón? De Carlitos Pizón. La hija de Teletón. Y yo encarretado, yo. ¿Qué es la hija de Carlitos Pizón? Ya ahorita está grande. Sí. Pero muy linda, ¿y qué pasó? Yo no, chiquito. Y entonces estamos ahí en esa novela, y entonces me tiraba buena onda, y entonces salía y me comía, y digo, bueno, listo, ahora ahí llegó el momento. Y llego yo todo serio, así, todo trascendental, y me la quedo mirando a los ojos, y digo, Sandra, ¿sabes qué? Yo me estoy enamorando de vos. Ay, no. Y soltó la risa, y soltó la risa, y me decía, ¿en serio, Blanco? ¿Cómo vas a decir eso? Y yo como un... Él me entiende, él me entiende. No, en serio. Y voy más a reír. Y entonces, o sea... No, pues yo, me hice el huevo. ¿Por qué? No, yo decía, si esto me hubiera pasado a los 20 años, yo quedo, no sé, algo para el psicoanalisis, una vaina así. Ella era grandecito, entonces la tomé... Sí, 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 como... Te relajaste. Bueno, se me rieron cuando dije que estaba enamorado. Y la actuación te sirvió, la escuela teatral, todo eso te sirvió para ver un poco ese... Claro, porque... Siempre me acuerdo cuando, ¿usted cree que yo quería ser actor? O sea, eso, la verdad, era muy tímido. Entonces, un amigo, pues un gran amigo de la universidad, ya en la universidad, me dice, ¿por qué no vas a hacer grupo de teatro? El hombre se llama Filemón. Yo, oh, Filemón. ¿Filemón se llamaba? Sí, Filemón, Filemón Correa. Dios mío, saludo a Filemón. Está por allá en España el vivo Filemón. Y entonces me dice, ah, hombre. Y yo, bueno, con mi carreta ahí, porque era un personaje chiquito. Era un personaje ahí que decía dos cositas. Estamos haciendo el pagador de promesas, la obra brasileña. Y entonces el que estaba haciendo un personaje importante, que era Dede de la Rima, el personaje, se enfermó y se fue. Entonces Jorge Plata, el director me dice, hágalo usted. Y yo, yo, no, déjeme con este chiquito, le está bien. No, hágale, no. Y bueno, y fue chévere la cosa. El día del estreno, en el Teatro Libre, porque era el director del Teatro Libre. El grupo lo manejaba del Teatro Libre. Y cuando empieza esa obra, y eso así, ¿no? Lleno, porque todos los papás, los amigos. Y yo atrás decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? No, no, yo me voy, yo me voy, yo no voy a salvo. Usted no sabe con qué miedo salí yo a la escena. Y bueno, como que sale uno y dispara toda esa presión que había. Y ahí salí, estás como nublado, ¿cierto? Yo ni sé qué fue lo que hice, yo no sé qué fue lo que hice. Y todavía faltaban cinco escenas, pero ya más tranquilo. Y ahí comenzó la cosa. Entonces, esa exposición al público todo el tiempo, ese estar, porque el actor, ¿qué hace? Pues pararse enfrente de la gente para que lo juzguen a uno si lo hiciste bien o mal. Pero el actor tiene una, la cuarta pared es cierta, ¿no? Y entonces, mire lo que le digo. Entonces, claro, como yo siempre he tenido esa máscara de un personaje, un libreto aprendido, yo voy. Pero cuando me toca ser mí mismo, ahí sí, ay, ay. Uno no sabe cómo hablar. ¿Qué personaje asumiste en el ejército, flaco? Porque tú fuiste a cumplir con el... El único, el 200, y dijeron, no, ese. No, por largo. ¿Es la única rifa que te ha ganado? Ni siquiera me la gané. Yo llego yo allá, y es que... Y llegué tarde, como siempre llego tarde. Ya se pusieron la diana. Y entonces ya estaba todo el mundo formado, y yo... Había un señor ahí, todo ahí, como... No es importante. Yo le digo, señor, señor, es que yo vengo para eso, el ejército, el colegio, ¿en dónde me pongo? No sé cuánto mide. Yo, no, yo mide 1,94. 1,94, tambor mayor, póngase aquí al lado, y no se me mueve. La banda de guerra. O sea, ni siquiera fui a concursos, hermano. O sea, mi amigo, aquí al lado. Y fui el tambor mayor de la banda de guerra del ejército. ¿Cómo fue esa experiencia? Llegaste allá, y la madrugadera, la trotadera. Eso. No nos lo llamamos maltrato, sino la disciplina esa. Es otra cosa, americana. Pues, imagínese usted, usted lo tiene que levantar a las 5 de la mañana, ¿eh? Y usted lo bañan con... Pues lo bañan, no, usted se baña con agua fría a las 5 de la mañana. Ya, eso es un voltaje. Pero hay cosas, digamos, como... De ese pudor que uno maneja. Llega uno al baño, ¿sí? El baño, no les miento, eso eran unas tazas, así, una tras otra, así. ¿Tazas? ¿Los sanitarios? Sí, los sanitarios. Y uno, ¿qué, hermano? ¿Cómo va eso? Ay, no. ¿Lo me regalás? No, hermano. ¿Eh, pelotito, qué más? Contá conmigo. Eran más o menos 20. Entonces, eso al principio era muy duro. ¿Duro? Muy duro. Sí, claro. No, y la bañada, la bañada. Pero, pero, pero va, va, va el tiempo, va el tiempo y... Todo te aporta la vida. Yo nunca me acostumbré, yo nunca me acostumbré, fui bastante indisciplinado. Allá me conocí con Juan Carlos Villamizar. Ay, Dios mío, que estaban las mismas. Sí, claro, y se le decía el chinche. ¿El chinche le decía? Alias el chinche. Ahí se empezó a crear el combo. Bueno, tengo algunas producciones, te vamos diciendo nombres. Te iba a decir algo antes de la producción. Es que el tema de bañarse en el ejército es chévere, hasta que te toca al lado de tu compañero tu maqueño. Y te das cuenta. Ahí todo cambia. Ahí uno dice, no soy nadie. No, uno dice, y hoy no me enjabono, y hoy no me enjabono. Flaco, si nos dejan. Ah, buenísimo, mi primera, mi primera serie, mi primera serie en elenco, se llamaba Emérito, Emérito lindo, se llamaba el personaje. Emérito, me acuerdo de ese personaje. Sí, y era... ¿Qué protagonizaba, si nos dejan? Pues este, que era el chacho. No, el que está en España. Ay, hombre. ¿Juan Pablo Echu? Juan Pablo Echu. Juan Pablo Echu que era el protagonista de la vaina, y era un atleto ahí pequeñito, ¿sí? Ahí había otra chica que no volvió a actuar más, ¿sí? Y fue lo primero que hicimos ahí en Poncha.